¿Qué tal Samantita? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la segunda parte de esta cuarta entrega de No Mames que no la has visto y bueno, lo prometido es deuda, tenemos de invitado al buen Chema Solari que ustedes deben saberlo, es un gran amigo, es que es muy raro tu andar por la comedia Chema porque eres un gran amigo de la comedia mexicana, o sea, todos los estandoperos te conocen por dos razones Uno, eres a toda madre cabrón, eres a toda madre Muchas gracias, muchas gracias Este culero una vez me invitó a ver un partido de la NBA y fuimos a ver al Dios de Utah contra Orlando Magic Contra el Orlando Magic, pero dos, porque este hijo de la chingada sabe un putero, un putero de comedia o sea, la verdad es un deleite platicar con él porque de verdad sabe cosas que uno a veces dice ¡Ah! Esto yo lo conozco y nadie más y de repente te voy a tener una cátedra y eso así Entonces por eso para mí era muy, muy importante invitarlo a platicar de Popstar Chema, sobre todo a lo que se dedica, eres guionista de bastantes proyectos cómicos aquí en México e inclusive me contás que estás haciendo algunas cosas en Estados Unidos Pues sí, ojalá que salgan más para que salgan los dólares Los dólares, todo el mundo anda tras el pinche dólar Bueno, este, Popstar, yo sé, o bueno, no sé, quiero pensarlo, no sé, tú eres fanático del trabajo de Andy Samberg Muy cabrón, muy cabrón, sí, me gusta mucho Y me gustó mucho desde que salían en SNL, ¿te acuerdas? Que hicieron este video de, este, Lazy Sunday Lazy Sunday, pero perga, yo soy muchísimo más fan, güey Ajá De, del pirata, güey, ¿cómo se llama? Ah, este, sí, 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 este, ah, sí, oh, que salía, que era este video Con Michael Bolton Con Michael Bolton, este Capitán Sparrow Que, 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 que está hablando, que le están hablando para hacer un, para hablar de películas Y el vato está viendo, este, los películas de Pirates del Caribe Sí, es, si no, si no han visto ese videoclip Y que es, fue uno de los primeros éxitos del Zero Night Live en redes Fue el primero, de hecho fue el primero que, que, que obligó a Zero Night Live a enfocarse a material que no era necesariamente en vivo Y que pudiera ser viriable Es maravilloso, la del Capitán Sparrow con Michael Bolton Y, eh, de Lonely Island Que sale Michael Bolton en Popstar Sin arruinar una de las escenas importantes, sale Michael Bolton en Popstar Ah, sí, Michael Bolton sale en Popstar Y han de trabajar mucho con, con, con Michael Bolton Porque tienen un especial también en Netflix Que es el, el especial de, de San Valentín Así es Que ayer, justo, fíjate, eh, como dije, vamos a hablar de esto Me volví a echar el, el especial de Bash Brothers Que, como tú bien dices, es menor a Popstar Es menor a Popstar Que soy caída, pero realmente es una cosa súper rara Donde ellos ya están en un nivel, han entregado tal nivel de comedia estos tres Sí Que de repente ya se van a un nivel Súper absurdo Sí, súper absurdo Y dice, me vale verga si lo entienden o no lo entienden Y se me hace todavía más genial el especial de Navidad de Michael, de Michael Bolton Tiene cosas que tú dices, puta madre Y son tan buenos estos cabrones que por eso, todos, todos les dicen que sí Sí, 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 sí Todo el mundo les dice que sí Esta película está llena de todo tipo de cameos No solo de estrellas de Pop, sino de la comedia Gente increíble, gente Eric Andre está por ahí Y sale, sale y dices, ay güey, qué pedo Sí, o sea, Nas Nas, o sea, Nas diciendo No quiero decir el ridículo, pero cagado O sea, entrándole al papel totalmente Nas considerado como el autor del mejor disco de hip hop de todos los tiempos Sí, probablemente es el mejor liricista dentro del rap de la historia, probablemente Y aquí, pues güey, no te lo creerías después de ver esta película Pero es que han trabajado con todos, o sea, con Lady Gaga, con Bradley Cooper, con Michael Bolton Y todo el mundo le dice que sí porque todo lo que hacen estos tres es súper divertido Creo, híjole, es que es uno de los trinomios más talentosos de los cuales yo tenga mi memoria Por lo menos en la comedia Sí, está muy cabrón Estos güeyes eran desde morritos, eran compas O sea, estaban trabajando, hacían sus cosas Y los tres entran a Saron iLive Pero al único que agarran como, los todos son los escritores Como castes Como castes a Andy Samberg Porque pues sí es el guapo, es el carismático Los otros pues digamos, tampoco están feos, lo que sea Pero pues este güey sí tiene la de estrella Sí Entonces sí se dividen mucho De hecho esta película está dirigida por Jorma y por el otro güey Se me olvidó el nombre No, por los dos Por los dos, por eso, por Jorma y el otro güey Jorma y Akiva Schaffer Y Akiva Schaffer Igual que después lo de los Bass Brothers Y el especial de San Valentín Si no han visto el especial de San Valentín De Michael Bolton De verdad se los recomiendo Está en Netflix Está en Netflix Netflix lo produjo Tanto el de los Bass Brothers Como Incluso Popstar estuvo un buen rato Estuvo un buen rato Estuvo un buen rato en Netflix Y hace algunos meses Desapareció La quitaron No sé por qué Supongo que ya no les Ya no les alcanzó Este No, pues son por licencias generalmente Las venden la licencia por X número de tiempo Y ahí chido Y si no porque Generalmente ahorita lo que están quitando tantas licencias Es porque ya cada compañía quiere quitar Quiere quedarse con su propio contenido Para lanzar su propio Está el de Disney Está el de HBO Está Netflix Entonces cada vez vas a ver que quitan más de más cosas Pero yo creo que Netflix sí está teniendo un enamoramiento con Andy Samberg Sí, porque bueno Porque están Están produciendo casi todo lo de ellos Agarraron los derechos de Brooklyn Nine-Nine Ajá Este Y ya hicieron No te sé que ya hicieron una película con él Pero no, no es cierto Ya estoy chismeando Pero bueno Creo que para entender un poco del humor de Lonely Island Debería uno primero Ir viendo como su carrera Para entender de qué van estos güeyes Si tú de repente agarras y pones The Bash Brothers Vas a decir ¿Qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué chingados es esto? No entiendo ni madre Incluso si pones el especial de San Valentín Pero creo que la mejor manera De entrarle a The Lonely Island ¿Popstar? Es Popstar Ok, sí, se vale Es una película que a mí me sacó mucho de pedo Que no pegó O sea Ibiza Sport Está bien chistosa Está cagada Tiene un chingo de cast padre La idea está buena Y fue un fracaso en taquilla Y no entiendo O sea Está llena de estrellas Está Tiene muchísimo, muchísimo talento Está súper divertida Como tú bien dices Y la verdad es que No hizo muchísimo ruido Es más Lo comentaba en el video pasado Está considerada Incluso como Una de las mejores Mocumentaries de la historia Yo decía en el video pasado Que para mí Selig Es el mejor Mocumentary de la historia Y después Me resulta muy complicado Decidirme entre esta Y Spinal Tap Yo creo que son lo mismo Pero de diferentes tiempos O sea Spinal Tap Era para Pues obviamente Para los 80 Para el rock and roll Y esto es para una nueva generación No sé cuál es mejor Digo Tal vez Spinal Tap Porque es lo original Hay una historia Que me encanta De Spinal Tap Que es cuando Steven Tyler De Aerosmith Vio la primera vez Este Spinal Tap Pensó que era una película Pensó No se dio cuenta Que era un Mocumentary Y todos los de las demás bandas No güey No fue en serio ¿Qué pedo? Y de honestidad Podría pasar Porque esto es demasiado absurdo Pero yo creo que Cuando si hay ese Dejo de duda Entre que si no Que si Si te dice algo mucho Y si son Te digo Para mí es una y lo mismo Son como primos No es que sea una mejor que otra Hablan para diferentes generaciones Y son increíbles Pero yo creo que Yo incluso pondría De Spinal Tap Como la mejor Mocumentary ¿Sí? Más que Selig A mí O sea Todo el contenido Filosófico Psicológico De Selig Me vas a ponerla En En primer lugar Porque creo que va Más allá De lo divertido Best Show Best Show también Me mamo O sea Christopher Guest Me llama Best Show Este Waiting for Goffman Waiting for Goffman Y Mick DeWine Me parece Sacó una para Netflix Hace poco También Que es como De mascotas Ah sí Sí Es de De mascotas De botargas De botargas Es súper divertida Es súper divertida Ahí es cuando dices A Netflix Ok O sea Le apostaste A Christopher Guest Va Me la creo Que Es que eso está bueno Están apostando A cosas que necesariamente A nosotros No nos llamarían la atención Que pues obviamente Es lo que paga Pero también le está dando A estos cineastas Que están chidos Que Lee Island Estos güeyes Que pues dices Ok va Chingón A mí No pero Popstar Híjole Popstar ¿Cuál es tu favorito Tu invitado favorito De esta película Híjole Es que no sé si No sé si Tendría que ver por invitados Creo que hay Números musicales Que de verdad Hacen que me Mee de la risa Güey El de la canción De Barcelona De España La canción de España Está muy cagada Güey Pero el de I fuck La 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 Que esa la estrenaron En el primero Así La estrenaron Porque si Que pinche joya Es que Es que creo que Spinal Tap Justo no tenía Esas canciones Tan pegadizas Y tan Sí Probablemente Si Las canciones De Spinal Tap No funcionan Fuera del contexto De O este O la película O Los Simpsons Porque te acuerdas Que en uno de los primeros capítulos De hecho Spinal Tap Es la primera Invitado musical En Los Simpsons Que antes de cualquier otro Porque nadie quería salir En Los Simpsons Y una de las voces De los Spinal Tap Es la que hace la voz Del señor Burns Entonces dijo Vamos con Los Simpsons Entonces Sí funciona Entonces las canciones De Spopstar Yo creo que si las pusieras En el radio Sí pegaban Güey Es que es una de las cosas Que son Increíbles De Lonely Island Yo cuando conocí Lonely Island Hace muchos años Fue porque No me sé si su primer o segundo disco Lo metieron en la lista De los mejores discos Del año Y vi que era un disco De comedia Y se estaba ahí Pues Mamaseando con otros discos Muy buenos de esos años Y dije Por Y lo escuché musicalmente La verdad es que es muy atractivo Es muy atractivo Y yo creo que hay una influencia Muy dura De ellos Tanto Lonely Island Como de En la película De los Beastie Boys Ellos se llaman los Style Boys Y tienes este baile Que se llama El Donkey Roll No sé Como que sería Del burro El baile No sé Un movimiento como Del burro Y sí tiene este rollo Como de Hip Hop Hip Hop de broma Hip Hop Este chistoso Y también tienen este arco De carrera similar a los Beastie Boys Que me decías Que no has visto todavía El documental Que sacaron con Spike Jonze Ah era el documental De Spike Jonze Que no es como documental Es como una especie De presentación en vivo De PowerPoint Que están hablando Como de su carrera Está muy bonito Y si te gustan los Beastie Boys Pues más Pero lo que está bien interesante De este documental Es que pues sí te cuenta La historia De que empezaron Igual que estos güeyes Pues son unos güeyes Este Pues cagados Que les gustaba hacer bromas Que les gustaba hacer muy Políticamente incorrectos Y a diferencia De los Style Boys Los Beastie Boys Pues desarrollaron Esta conciencia de clase Se volvieron activistas Se ayudaron al Tibet Y bueno Estos güeyes ¿No? Porque pues es una banda de pop Es mitad Beastie Boys Mitad este Backstreet Boys Supongo Que pues de repente Pues ¿Qué es lo que pasa? Se pelean porque no le dan El crédito A Kid Brain Eh Sí Pero originalmente Bueno Él se hace solista Lo que siempre pasa Es que es parte De un arquetipo Del tipo que es el guapo Y que decide lanzarse Como solista Que los otros dos son talentosos ¿No? El otro es uno Es el que compone la música Y el otro es el que compone Las letras Pero pues Y podría ser incluso Una misma analogía A lo mejor A Lonely Island Porque pues el mismo Este Andy Samberg Que es la estrella Es el que ponen enfrente Y los otros dos están atrás Es de lo que le damos Hace rato A fuego de cámaras O sea Es muy meta Incluso Claro Totalmente Lo que decíamos hace rato Que Que ahorita es Muy difícil Sobre todo ver Gran comedia Como la que se hace En Estados Unidos Que no tenga Motivos metaficcionales Sí No puedes hablar Yo creo que ya de un Ya no puedes hablar De una pintura Sin hablar del marco El marco es igual de importante Que la pintura Porque pues Ahorita Somos una generación Que Nuestra Y las posteriores Que han estado Frente a pantallas No solo a pantallas Este De la computadora Del teléfono Nuestra experiencia Colectiva Es ver televisión Entonces ¿Cómo no va a afectar Con las cosas Con las que crecimos Viendo la forma En que nos comunicamos? ¿No? Los Simpsons son eso Los Simpsons es Hablar en referencia A que te pasaste Toda una vida Viendo televisión Igual Popstar Popstar son un montón De referencias Pues a Son muchos documentales Pero Como el de Lady Gaga Como el de Amy Schumer Como el de Un montón de artistas Pop Y están todas Estas experiencias Recogidas Y se burlan un poco Sí Del fenómeno Que es la estrella Pop Hoy en día A lo mejor Habría que explicar Un poco Lo que es La metaficción Es Hacer ficción Sobre el hecho De hacer ficción Y un Falso documental Es Pues todavía La extrapolación De eso O sea Estoy haciendo Una película Que no es cierta Pero haciéndola Pasar por cierta Pero haciéndola Pasar por cierta Entonces tú vas a Relacionar Lo que Pudo haber sido Cierto En comparación Con otros Documentales Que si has Que si has visto O sea Ya es 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 un Signo de Moebius Es lo que dicen Es un espejo Viendo un espejo De forma infinita Es un espejo Viendo un espejo De forma infinita Me encanta Me encanta eso Y eso es lo divertido Que tú De repente dices Es que yo Yo si me puedo Relacionar con eso Porque lo he visto Pero aquí Te lo están Como desenmascarando Y entonces Eso es lo que Lo hace Sumamente ridículo Una de las cosas Que yo respeto mucho Es la dirección De estos dos tipos Porque uno puede decir Lo dirigen Los mismos Que le escriben Y que son Los protagonistas Entonces no tiene Tanta calidad Pero de verdad Tiene una calidad Una hechura Que quisieran Muchos Videoastas Por ser Algunos Directores de video Creo que de repente No le pide nada A cosas Que de repente Te podrían enseñar Grandes directores De videoclips Desde el señor Spike Jonze Mark Romanek El Mark Romanek Stephen Setnawi El mismo Michel Gondry Guardando las distancias El hijo de Coppola El Roman Pero la verdad Es que hay cosas Que están sumamente Bien logradas Y sobre todo Una cosa Que hace muy difícil Que existan Buenos directores De comedia El timing El timing Son unos genios Del timing Sobre todo Porque uno La película Está musicalizada Prácticamente todo el tiempo Es un musical Es totalmente Un musical Y sabe Cuando meter El remate Sabe Cuando meter El remate De repente Cuando tiene que estar La persona que dice El remate A lo lejos Cuando tiene que acercarse O sea ese tipo de cosas Que no se notan tanto Que son Que son como Pues hilado fino Estos tipos Lo hacen muy bien Porque al parecer Tienen mucha experiencia Ya con Con los Con los videoclips Si Y sabes que también Algo que me llamó Mucho la atención Que y sobre todo Cuando consideras La comedia absurda La comedia absurda Generalmente es eso Es un montón de chistes Absurdos Uno tras otro Pero ellos Como buenos cineastos O como buenos guionistas Encuentran la forma De hacerlo Pues este Que te importe Los personajes Sabes O sea si hay un Hay un arco narrativo De De relaciones De cosas Y no Hay un balance Muy padre Entre lo absurdo Y entre No sé No encuentro la palabra Pero Es el hecho Pues por eso conectas Con la serie Hace poco Yo estaba leyendo Mucho sobre The Office Y The Office Por lo que funcionaba A diferencia de otras series De ese entonces Y por lo que se mantiene En el gusto De la gente De la actualidad Es que te importaban Los personajes Te importaba Te importaba Michael Scott Te importaba Pam Te importaba Jim Y el hecho Que te importe un personaje Hace que Pues sea más chistoso Porque te relacionas Lo hace más chistoso Y genera un Engagement Un engagement Totalmente Y estos Y por ejemplo Este güey Connor Forreed El protagonista De esta película Es un güey arrogante Es un güey racista Es un güey Tiene una de las primeras Canciones Que es esta Que está haciendo A favor De las relaciones I'm not gay No I'm not gay Entonces pues eso Pues está hablando De que está a favor De que haya relaciones De todo tipo Pero señalando El hecho De que él Es muy macho Que le gusta Leonard Skinner Que este Todos estos Estos Cosas que pues Uno no relacionaría Con la homosexualidad Entonces pues Si hay un arco Narrativo Si es este güey Que empieza Arrogante Mamón Que está pleado Con sus amigos Que trata A su público De la verga Y al final Pues ya hay un Hay un Me parece interesantísimo Que hables justo De eso Porque si O sea Creo que hay cuatro Personajes Que están muy bien Trabajados Ellos tres Y lo que es El manager El manager Que está bien padre El chiste Porque No sé si Estos güeyes Tony Ton Ton Que es un grupo De R&B Este Que existe En la vida real Pero entonces Aquí el chiste Que te manejan Es que Él era el cuarto Miembro Que era Ton Pero con un signo De interrogar Con un signo De interrogar Sí Pero la relación Entre todos Es fuerte O sea Si te duele Que de repente Él traicione A sus amigos Y que ellos También lo tratan Culero Exacto Te duele Cuando le compra El casco Que aparte Es un detalle Cómico Maravilloso Y sobre todo Si entiendes Como la cultura Hoy en D Del EDM Y esta música Electrónica De Danger Mouse Y todos Estos güeyes Todas las referencias Funcionan Pero Al final de cuentas Tienes un conflicto Entre personajes Que es Que es delicioso Y que lo hace Todavía Este Muy disfrutable Porque tienes razón Hay comillas Que de repente Dicen Bueno vamos a hacer Cosas absurdas Pero no te puedes Identificar con Absolutamente nada Y lo padre De Popstar Que creo que Lo lleva A niveles muy cabrones Es que Si te importa Lo que está pasando Los cuatro güeyes Los cuatro Y cuando están juntos Otra vez Sientes chingón Y cuando Este tipo Traiciona a los demás Sientes Te enoja Sientes muy culero Y la verdad Es que está hecho De gran Gran manera O sea Porque por ejemplo The Vash Brothers Y el especial De San Valentín Está lleno De estos chistes Maravillosos De estas Premisas geniales Pero De repente Pues si no conectas Tanto Porque no hay una historia Suficientemente fuerte Detrás Y esto es una historia fuerte Es una historia de amistad Es una historia de éxito Es un Pues esto que se maneja Mucho en los documentales De música Del Rise and Fall Que de repente Crece un chingo Y sabes que se va a caer Y regresa Y es muy común en esto Es que es lo que te digo O sea Todas esas cosas Todas esas estructuras Ya no las sabemos Aún De manera Pues no muy consciente Intuitiva Tal vez De manera intuitiva Ya las conocemos Y te va dando risa Porque Viene esta cuestión De la deconstrucción Del género Que te provoca Que te provoca la risa Ahora Andy Samberg En especial Me parece Un gran Gran actor Sí Todo ser culero O sea Todo wey Todo el talento Todo Ahora Creo Que estos dos cabrones Quien lo acompañan El El Yorma Y el Akiva Ajá Híjole Es que Creo que son más talentosos todavía Yo creo que sí Sí De verdad Te estoy hablando De que son tres genios Él es un genio interpretativo Es maravilloso A lo mejor No tiene la pluma Que tienen los otros dos Ni el talento para dirección Porque no es cualquier mamada Lo que están dirigiendo No No es cualquier mamada O sea No habría un director en México Que te pudiera entregar algo Como Como popstar Y ha habido intentos ¿Sí? Ha habido intentos O sea A lo mejor no de un De un falso documental Pero Weyes que de repente Quieren hacer comedia Yo creo que es más difícil Definitivamente es más difícil Ser un director de comedia Que un director de drama Un gran director de comedia Piénsalo Hay pocos Hay un chingo De grandes directores de drama Pero grandes directores de comedia La neta no Sí No hay No hay tantos No hay tantos Digo Aquí en México Mi Mi queja de siempre Es que Más bien hace falta Guionistas Definitivamente Guionistas de comedia Pero no te creas Solo en México Si es un pedo como Muy de Latinoamérica Latinoamérica en general Yo he platicado con gente De Argentina De Costa Rica De lo que sea Y nadie quiere escribir No sé por qué Yo creo que a lo mejor Es porque no leemos En Latinoamérica Entonces por como no leemos Pues tampoco escribimos Pero hay mucha Hay una industria del cine Y todos quieren ser los directores O actores O lo que sea Pero nadie quiere escribir Sí Porque es que ¿Sabes por qué? Porque es lo más difícil Es lo más difícil Y lo menos Lo menos respetado Entonces no está Como esta cuestión De yo manejando Yo soy el autor Yo soy la visión El visionario Cuando se acaba Esta idea Que nos heredaron Los nuevoleros franceses De el director Como autor de la película Y se empieza a valorar más A el guionista Mucho más guionistas Yo creo que Yo creo que por eso La tele está más chida Ahorita que el cine Porque la tele Es un medio de guionistas La tele es un donde El guionista tiene todo Tiene De hecho los directores En la serie Es como lo menos importante Y los pueden cambiar A cada rato Los guionistas Son los productoros Porque son los que están Llevando toda la historia A lo largo Porque son Puedes tener un chingo De historias diferentes De narrativa Lo que sea Una película Tienes dos horas y media Una serie Puedes tener Horas y horas Para desarrollar historias Personajes Etcétera Y por eso está más chido Ahorita En los últimos años En la tele Has visto A The Wire A Mad Men A Community Lo que sea Hay un chingo de cosas Y no estoy diciendo Que en el cine No haya tantas Pero en la tele Ha habido cosas Más interesantes Creo Si también lo creo Creo que en la tele El guionista Ha encontrado Una gran Forma de expresión Que a lo mejor No se le permitía En el cine A ver Es que en el cine La manera en que Un guionista De repente Podía sobresalir A esperar 10, 15 años Y tener suerte De que dos, tres películas Te las dirigieran bien Y funcionara Ahora en televisión Es todo más inmediato Si claro Si O también la otra forma Que un guionista Le pueda ir Si él mismo Escribía la película Que él dirigía Yo sé que a ti Te gusta mucho Paul Thomas Anderson Estuvo en un estudio Muy bonita De que Una vez conoció A Stanley Kubrick Y como que Stanley Kubrick Acababa de ver Boogie Nights Y como que le dijo Ah sí mijo Está bonita tu película O sea Y siguieron platicando Y se enteró Que también La había escrito Aparte de dirigirla Y después Ah cabrón O sea como que Ah no mames Ahora sí ya me interesa Platicar contigo Ser guionista En películas Si es bien ingrato Si es bien culero Si eres Probablemente eres el arquitecto Todo el pedo Pero le vales Barco al mundo Sí Tristemente Pero Eso cambia un poco O sea De como estamos Hace 20 años A como estamos Ahorita ya es Muchísimo más reconocido El trabajo Del guionismo Ya hay guionistas Estrellas Ya está Diablo Cody Ya está Pues Quentin Tarantino También Aaron Sorkin Aaron Sorkin Aquí en México Tenemos a lo mejor Bueno a Memo A Memo Arriaga Que si es como Un guionista estrella Pero En Estados Unidos Es que en Estados Unidos Hay para ventar para arriba O sea Y Y El santo patrón Creo que sin lugar a dudas Es Charlie Kaufman Sí Sí Totalmente Sí Y no te creas cabrón Yo todavía estaba Escuchando un podcast Que el vato decía Que le cuesta un huevo Vender sus películas Porque si les encantan A la crítica Les encantan A los cineastros Pero la gente No va a verlos O sea Bueno mi chema Pero nos estamos alejando Popstar Creo que tiene un gran guion O sea Quien Quien no vea Que El mayor talento Está en el guion Pues la verdad Esta es muy corto Es muy corto de vista Si La dirección es espectacular Lo hacen ver Es súper sencillo Que yo creo que Es una de las grandes cosas De alguien con talento Pero te aseguro que Para Por cada dos minutos De esta película Hay un trabajo Impresionante Detrás Tanto En postproducción Como La planeación O sea A mi me daría mucha curiosidad Ver ese guion Porque Tiene que estar Hecho de una manera Minuciosa Si Totalmente Entra aquí Explosión Este Vemos Vemos que el baja De no se donde Ta 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 Y va muy rápido La película Si claro Y te Te debe llevar Tres cuartillas En algo que te va a durar Tres segundos Tiene una escena Muy divertida Que Están de repente Filmando Y no pueden filmar No quiero Espoilearlo Para los que no lo han visto Se supone que ya lo vieron Ah ya lo vieron Bueno esta escena Cuando de repente Ya apagan las cámaras Porque están hablando De lo mal que se vendió El disco Y tiene este pedo De que Están las abejas No mames Esta escena está Como lo cuentas Un guion Está muy chido Está muy original Está muy padre La forma Y es una película Extremadamente corta Que te gusta Dura No llega ni a la hora y media Dura Como una hora veinticinco Dura como una hora veinticinco Pero es Porque es 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 un putazo de intensidad Si Putazo 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 Chiste bueno chiste bueno chiste bueno chiste bueno chiste bueno chiste bueno A veces Cuando tú ves una película de comedia Tienes que acostumbrarte como a Lo que le llamo el promedio de bateo Dices Ok bueno De cien chistes Pues no los cien van a estar buenos O sea tú dices Ah bueno a lo mejor La mitad Están buenos Y eso ya no te habla de una gran De una gran película Yo por ejemplo No me preguntes por qué Bueno te digo por qué Porque no había visto la de ¿Quiénes son los Miller? Ok Dejó esta película con Jennifer Aniston Y Jason Sudeckis Este Y Y se puso después de que estaba viendo lo de Lonely Island Y pues dije bueno La voy a ver Nunca la vi Y justo eso pasó O sea Tienes unos chistes buenos Y de repente es malo Malo No funciona No funciona Traicionas a los personajes Por este Por determinado chiste Esta acción es totalmente inverosible Incluso En el universo que ya planteaste Y Y el promedio de De bateo de chistes buenos Empieza a decaer muchísimo Precisamente Porque buscan tener muchos chistes Y es lo irónico ¿Sabes? Yo creo que entre más chistes quieras meter Menos van a funcionar Sí Pero justo con Popstar sí funciona Sí funciona Porque le meten chistes de amadres O sea Están pasando chistes en la imagen Están pasando chistes en el guión Musicalmente están pasando chistes Está lleno de chistes Y prácticamente todos los chistes Por ejemplo A mí me llama mucho En la escena donde están En la discusión en la limusina Y que están hablando Y todo este pedo Y de repente pues Estás viendo todas las cosas Que están pasando atrás Con las morras Ahí quitándose la ropa La escena del pene Del pene Es justo eso Porque es tan importante Lo que están diciendo Como lo que está pasando atrás O sea Está muy cabrón O sea De verdad para mí Esta es una obra maestra De la comedia Porque de verdad O sea Pocos chistes Este No entran Y aparte Yo creo que es una comedia Muy bien trabajada Porque sí se ve Que se vieron Un chingo de documentales Que entendieron muy bien Cómo está el mundo De la música actual Que está todo Entonces pues Porque todos los chistes A lo mejor te pueden dar risa Funcionan dos funciones Si vistes Si vistes Entiendes el mundo de pop Te da risa Porque entiendes la referencia Pero si no entiendes El mundo de pop Y el mundo de la música También está cagado Y que las dos funciones Está muy chido Porque te habla De un trabajo de investigación Porque te habla De un guión bien hecho Si es una gran película Yo honestamente Cuando me invitaste a esto Yo como que dije Ok popstar Como que no Vi los programas anteriores Y dije Ok Está chingón Yo entiendo Que es porque no lo hayan visto Pero pues también Se vale que este tipo De películas tengan Este reconocimiento Que tengan este No claro O sea La idea no es O sea Pasarnos hablando de Parásitos Antonioni ¿no? No ponte un Antonioni Pero parásitos ¿no? Que O el Joker Que ya Se grabaron 17 mil videos Sobre eso Hablando de eso Yo estoy seguro que La gente se va a acercar A parásitos Porque Ya oyeron hablar Mil veces de ellas Pero este tipo de películas Son las que me Que me interesan Porque aparte Son películas que Son de muchos millones Se les apostó mucho Pero de todas maneras La gente no la vio Esta es una de ellas ¿no? Las otras tres que hablamos Pues eso Un documental mexicano Este una película francesa Hiper violenta Y una comedia Mumblecore De bajo presupuesto Pero esta Se supone que es totalmente Mainstream Y de todas maneras No se No se acercó a la gente Creo Que entra en lo que se conoce Como el concepto de película Que le llaman Las Sleepy Movies Sí Que es una película Que en su momento No hace mucho ruido Pero después como que Despierta unos años después Y todo el mundo Empieza a buscar Porque si se volvió de culto Si se volvió de culto En el poco tiempo ¿Qué tendrá esta película? ¿Cuatro? ¿Cinco años? Como tres Tres, cuatro años Ya ahorita Todo el mundo Que habla de ella La reconoce Como una gran película De comedia Como tú dices Una película bien hecha Porque Yo creo que una película Chistosa Y una película bien hecha Pueden ser dos cosas Totalmente diferentes Estas las dos Esta cuenta una gran historia Con buenos detalles Y es chistosísima Otra cosa nada más Que quiero remarcar Porque de verdad Habla del gran trabajo Que hacen estos dos cabrones Dirigiendo Las cuestiones de producción Tanto En análisis e investigación Que se hace de la música Que es perfecto Pareciera Que dices Es que Estas son rolas reales De hecho Puedes poner a bailar Porque están muy bien Muy bien hechas Pero Sobre todo En las cuestiones Como el vestuario Claro O sea La manera en que están vestidos Todos El diseño de la máscara Todo ese tipo de cosas Que de verdad Pueden hacer Me acuerdo mucho De lo poco Que aprendí Cuando trabajé Con Israel Jaitovich En Televisa Trabajé con Israel Jaitovich De repente le decía Guay Tengo esta idea Y él tenía una frase Que me decía No Va a salir llorado Que se refería A que En papel era una gran idea Pero producirla O sea Hacer Una escenografía Tener el vestuario Tener la música Que necesitaba esa idea Lo que él decía es No lo vas a conseguir Aquí en Televisa Y mucho menos En mi programa Y va a estar culero Y se va a ver llorado Se va a ver culero Por muy bueno Que sea el guión Pues tengo A un pinche becario Encargado del vestuario Claro O sea Y aquí Una idea Que podría verse llorada No Todos Todos los 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 cabezas De área Como desde escenografía Este vestuario Se ve que hacen El trabajo A la A la perfección Y de hecho Este mucho Estaba Estaba leyendo Que las escenas De los conciertos Son de One Direction Porque al mismo tiempo Estaban grabando Un documental De One Direction Que lo hizo este güey Morgan Spurlock El que hizo Este Entonces como que De McDonald's Entonces como que Les dio acceso A poder grabar Todo esto Entonces por eso Se ve real No se ve llorado Porque si son Estas cuestiones No sabía eso Porque tú lo ves Y dices Se ve Se ve como un concierto Donde la gente Está prendida Donde la gente Y eso No podrías juntar Reunir tanta gente Salía carísimo Lo que si me dijeron Es que la escena final Si está Utilizado Porque incluso Vemos a Katy Perry Vemos a Bruno Mars Este Lo que me decían Es que Si fue una Debería ser una entrega De premios Una entrega de premios Real Y como que les permitieron Filmar dos tres cositas Para que se vea Todavía más realista No es que de verdad O sea está hecha Con detenimiento Con detalle O sea es De verdad El análisis de los detalles Es un lujo Muy muy cabrón De verdad Que es lo que pasa Dices Es una comedia No wey Es una gran película Donde cada pinche detalle Fue Tratado de manera Minuciosa Y con mucho 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 Trabajo Y mucho corazón Y es una película Que puedes ver Como con cualquiera O sea sabes Salvo la escena Del pene Si Ay también Quien se espanta Bruno No sé Bueno no sé Es que mi pantalla Está muy grande Entonces viste El pene O sea el pene O sea el pene Se veía así O sea Tiene una pantalla De 80 pulgadas Rory Y la escena del pene El pene literal Se ve de este tamaño Ya ustedes Si no la vieron Y si la vieron Se darán cuenta De la escena Pero bueno Es una escena Es una película Que puedes ver Con A lo mejor Que no estás A lo mejor De humor De esta cosa Que sea a lo mejor Súper pretenciosa Súper intelectual Te puedes reír un rato Y está bien hecho O sea no te va a dar Esa culpa Para mí es una De las películas Más divertidas Que he visto en mi vida Si sin duda Es una hora 20 minutos Es un putazo De diversión Y terminas buenas Si Terminas de De pinches De pinches buenas Yo creo que solo ha habido Dos grandes musicales De comedia buenos En este En este milenio Por así decirlo Una es este Y la otra es Viste Josian de Pussycats Nunca la vi Es una gran Película de comedia Que también está Infravalorada Que también pues Tú podrías pensar Que es una película Para adolescentes Pero tiene una crítica Increíble A la cuestión musical Las canciones están chidas Está chistosa No mames que no la has visto Que pedo No mames que no la han visto Ustedes Josian de Pussycats Fíjate que nunca Nunca le entré Porque podrías entender Si la conozco Pero no nunca le entré Podrías pensar Que eh Que pedo Pinche película para morritas Pero no No mames Estás dejando fuera La escuela del rock No por eso No no Ah también O sea la escuela del rock No es que Ha habido muchas películas Musicales muy importantes Esta en este milenio Hijo de Sabe Por ejemplo Y documental Ya no falso Este de La historia de este tipo Ay el que sea El de Waiting for Sugarman Bueno Waiting for Sugarman Es un película También la de Daniel Johnston La de Daniel Johnston Justo es la que quería hablar ¿Eh? Son más de dos No son un chingo No ya no Ya ves Hay varias No mames que digas La de Daniel Johnston Ese documental Puta madre Lloras Lloras muy cabrón Es una cosa Demoledora cabrón El cortometraje de Daniel Johnston Se me puso la piel de gallina Sí güey Es que ese documental Está muy cabrón No hay muchas cosas Que se están haciendo bien Y Pues la mayoría de las veces Estados Unidos Pues lamentablemente ¿De quién se me llama? ¿Por qué lamentablemente güey? No haces pinche malinchista No pues porque lamentablemente Porque yo quiero que aquí en México Se hagan cosas chidas Yo quiero ver Pero pues ellos le chambean Le trabajan Yo hablaba en el video pasado La manera en que los gringos Trabajan la comedia Y Te vas de nalgas Yo quiero ver por ejemplo Un pinche documental de No sé De fobia O De ¿Quién estaría bien verga? De Ah bueno El cine mexicano Tiene una deuda con su música Buf No mames Tremenda Que No creo que nunca pague Yo creo que tampoco Y si se decide pagarla Se va a tardar décadas Pero tiene una deuda Con su música Terrible O sea se hizo El documental de Rita Que no he podido ver Y aparte Lo hicieron amigos míos Este No lo he podido ver ¿Ya salió? Se fue directo a A una plataforma Creo que a Claro Video Ok Este Pero Bueno Está ahí por ahí Lo que se hizo De Molotov Está lo de Café Tacuba Tiene también un No sabía que había acá Café Tacuba Hay uno de los Tigres Del Norte Que recién salió De Olayo Rubio Que también hizo El de Molotov Hizo el de los Tigres Del Norte Hizo el de los Tigres Del Norte Sí De Café Tacuba Hay uno Como chingados Lo hizo Ernesto Contreras Sí Claro que sí Pero Tú ahorita me acabas de decir De Aquino es Berlín Que dices que habla Del post-punk En satélite En los ochentas Está también bueno Pero de verdad Los cineastas mexicanos De verdad Deberían echarse Un clavado tremendo Porque Por ejemplo No puedo creer Que nadie haya hecho Todavía Una película Sobre Juan García Escribela Ya lo habíamos platicado Una vez Ya lo habíamos platicado Una vez ¿Por qué no hay Una gran película De Juan García Escribela Y hay historias bien cagadas Yo estaba leyendo El libro este El de Chespirito Y cuenta la historia Que una vez Este Chespirito Llegó a una morra A bailar Y se la bajó Este Esquivel O sea De que como que O sea La verdad Es que los cineastas Tienen una gran deuda Ya Fíjate Ya ni siquiera Lo voy a decir Con la música Sino con Con la propia cultura Mexicana O sea Pero bueno Ellos quieren seguir Haciendo películas De corte indigenista Hablando de Las virtudes De De la pobreza De cruzar la frontera De cruzar la frontera Del narco Y neto O sea Hay una deuda De nuestra cultura Tremenda Y son cosas que Yo sé que no Que no trabajan Los cineastas No porque les de hueva No porque no deje dinero Sino simple y sencillamente Porque no las conocen ¿Crees? No tienen ni puta idea No tienen ni puta idea De lo que ha sido Este país En cuestión cultural Por ejemplo Este tipo Que creó El sonido 13 Es mexicano Es mexicano Órale Sí ¿Sabes de quién ¿Sabes de quién hablo? No Es un tipo Que Ahorita se me fue el nombre Pero Que Bajo el patronato De O bueno No patronato Sino ¿Cómo se llama Cuando alguien te da dinero? No el Sí no lo sé Pero el El mesianismo No Me Ay la frase Se me olvidó El Bueno ¿Cosa? Es un tipo Que Mediante el patrocinio De Porfirio Díaz Se dedicó A experimentar Con diferentes sonidos Y Encontró una cosa Que se llama El sonido 13 Que hoy por hoy Sigue siendo De investigación En mucha teoría Mucha teoría musical ¿Quién sabe de eso? Y es mexicano Y es mexicano O sea El mismo Juan García Esquivel Revolucionó la música Claro O sea La música del siglo pasado Una de las grandes revoluciones Fue Juan García Esquivel Que fue mexicano No existiría la música electrónica Sin Esquivel O sea Así de fácil O por lo menos Este tipo De la forma como la conocemos Sí Él inventó El jazz Con Con electrónica Sí Y de entrada Le puso sonorama Y ya después Décadas después Todo el mundo Lo hacía Bueno Pues tú deberías de hacer La película Esquivel ¿Qué pedo tío? Yo aquí te voy a comprometer Frente al mundo Acá Me encantaría Pero es que ¿Sabes por ejemplo El que nunca hice Y me arrepiento Y que fue un sueño De juventud Y que nunca cumplí Y cuando vi Que ya no iba a ser posible Me dio mucha tristeza Y dije Pendejo Gordo Pendejo ¿No lo hiciste? La neta Quería hacer un documental Sobre Margarito Uy Uy Estaba bien Verde ¿Cómo lo hubieras puesto? Lástima Margarito La película No sé Pero me pareció Un gran personaje Porque estuvo Desde Cantinflas Estuvo desde Cantinflas Y pasó por un chingo Acompañando un chingo De comediantes Pero yo creo Que no solo es el cine Yo creo que en general La cultura Si vas de repente Yo siempre Es un ejemplo Súper estúpido Que lo de todo el mundo Si vas a una librería En Estados Unidos Vas a ver libros Del Monty Python De la historia De Saron Eli De lo que sea Aquí ¿Dónde hay un libro Que me explique La historia De La Carabina Ambrosio? O de Witty Witty O lo que sea No hay No existe Un archivo No existe Un respeto A estas cosas Y está bien triste Porque se va a acabar No están en internet Ni siquiera hay un libro De entrevistas A los comediantes Más importantes mexicanos No, no lo hay No lo hay O sea Güey Un libro de entrevistas A comediantes Eso sí Me gustaría hacerlo Pues ahí está Yo te estoy Compartiendo muchas cosas Ponte a hacer algo Güey Tus videos pendejos Tus putos videos Güey No puedo hacerlo todo Chavos Chinguenle Chinguenle Que este canal Sirva de punta de lanza Para que Hay miles de proyectos Que se podrían hacer Pero tienes razón O sea ¿Por qué no hay una biografía De los polivoces? De nada O sea Hay un libro Es más Es más Así te lo pongo cabrón Un puto libro serio De investigación Sobre Chespirito cabrón Ahí está Florinda Mesa La acabamos de entrevistar Hace un Para un proyecto Que traigo La entrevistamos Hace dos meses Ahí está la señora Lúcida Lúcida Podría contar Mil cosas De lo que era ser Comedia Y de Chespirito Y de más De más Etcétera Un pelo público Mío Este Pero bueno Un placer Chema Que hayas venido aquí Y podríamos haber estado Platicando muchas más horas No Muchísimas más horas Y yo sé que Bueno Al final de cuentas Popstar solamente Fue una excusa Pero Que me preguntaste Es que si había visto Popstar Y hasta te mandé Ahí un pinche tweet Sí, sí, sí De un retweet De Edward Wright Que también sé Que es De tus favoritos Sí, sí, sí Es un güey Que admiro mucho Pero sí Es una gran película Y qué gusto Poder platicarla contigo Qué gusto platicar En general Lo que sea Gracias Chema Se te quiere Y gracias por venir Y seguramente Seguirás viniendo Cuando me invites Si no No solamente este programa Sino otras cosas Que tengo planeadas Sacar Antes de La película De Juan Garcés Ah, entonces Y antes también De este De tu Y de que ya está bien Ya, te urge Que aparte me da mucho gusto Porque Chema es de las pocas personas Que leyó el guión antes Que la película No la has visto Pero conoces el guión Sí, lo conozco el guión Lo disfruté mucho Pero ahora ya me da curiosidad Ver qué pedo Porque ya me dijiste Que hay cosas que se han cambiado Que se quitaron Que se agregaron Entonces Me da curiosidad Bueno Pronto la podrás ver Ya se está acabando la pandemia Y nada más Fue último Despedirnos Con una noticia Que es que justo Invité a Chama a comer Y dije Vení a comer Y después grabamos Y durante la comida Nos enteramos De la muerte De Lynn Sheldon Sí, qué duro La directora de De Home Day La película Que tal vez recuerden Por un video tuyo Que tal vez recuerden Por la primera entrega De No Mames Que No La Has Visto Se murió Lynn Sheldon A los 54 años Estaba muy joven Y andaba con Mark Maron Y andaba con Mark Maron Todo bien Todo bien Se veía saludable Se veía guapa Todavía Dan ganas de hablar También de Ah pues mira De Your Sister's Sisters Este cuadrito Que es la otra gran película De Lynn Sheldon Aparte de Home Day Your Sister's Y el siguiente que hablaste Fue de Gaspar Noé De Gaspar Noé Si se muere Gaspar Noé Pronto Si se muere la siguiente semana De Gaspar Noé Se acabó Se acabó el programa Chavos O puedes hablar De pura gente Que te caiga mal Antonio Nisordia Tranquilo Y bueno Espero que no se muera Ni Yorma Tacone Ni aquí va Nadie Desde los Banda Cuídense un chingo ¿Puedo dar mis redes sociales? Claro Por favor De todas maneras Si vamos a poner Pero si las quieres decir En Twitter y en Instagram Chema Solari Chema Solari Síganlo porque siempre tiene Cosas interesantes El buen Chema Muchas gracias Cámara cuídense mucho Y nos vemos la siguiente semana